Eh, tengo muchos temas. Miren, Donald Trump, vamos a ver si el tiempo nos da para poder tratar todos estos temas que tenemos. Donald Trump fue hallado culpable por un gran jurado, de manera unánime, de 34 acusaciones graves que pone la situación, debo decirle, quizá en la vida republicana de los Estados Unidos de Norteamérica, de su fundación, en el año 1776, un 4 de julio, 4 de julio, se proclamó la independencia de los Estados Unidos al independizarse las 13 colonias que habían de Inglaterra, después que quisieron imponerle un impuesto al T, hubo una revelación, y entonces, desde la fundación de Estados Unidos y su primer presidente, que fue George Washington, fue el primer presidente de los Estados Unidos, yo creo, y muchos analistas del acontecer norteamericano entienden lo mismo, que la situación de delicadeza que se presenta con esto de las acusaciones de hallar culpable a Donald Trump, pone a Estados Unidos en una situación sumamente difícil. Oigan por qué. Donald Trump, oigan esto, tiene una popularidad en la nube, y ciertamente Estados Unidos con esto demuestra que nadie está por encima de la ley en Estados Unidos, estamos hablando de un hombre que prácticamente todas las encuestas lo dan puntero para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, lo de Donald Trump es tan tal, señores, que esta mañana en par de horas, en par de horas, Donald Trump recaudó 34 millones de dólares rompiendo récord. Entonces, hay un sector que entiende que es una persecución política contra Donald Trump para impedir que llegue a la presidencia. Pero Estados Unidos es un país, independientemente de una serie de defectos que pueda tener, un país que el sistema funciona, hasta ahora ha funcionado. Con Donald Trump es que se ha querido tambalear, porque por primera vez Donald Trump ha llevado a ese país a situaciones que no se habían visto nunca, como el asalto al Congreso, al Capitolio, querer desconocer el triunfo de Joe Biden, acusar de que eso fue un fraude, siendo Donald Trump el presidente de ese país, Joe Biden en la oposición, y se han presentado una serie de acusaciones de fraude, de pornografía, de soborno, y de muchísimas cosas, que manchan la reputación de Donald Trump. Y oigan lo peor que hay en Estados Unidos, que aun cayendo preso, Donald Trump y siendo condenado, no tiene impedimentos para aspirar a la presidencia de los Estados Unidos y ganar la presidencia de los Estados Unidos, aun estando preso. Entonces, eso crea una situación de polarización, de tensión, que puede conducir a Estados Unidos a algo que nunca se ha visto. Y como Estados Unidos es un ente importante y de primer orden en la arena internacional, en la política internacional, una situación en que se enfrasquen los republicanos y los demócratas, uno porque Donald Trump ha delinquido y ha violado la ley, ha violado la constitución de Estados Unidos, y que debería ir preso y que no puede ser presidente, y la mayoría, en un caso único, la mayoría quieren a Donald Trump de presidente. Y Donald Trump ha ganado su espacio insultando a aquel, oponiéndose a este, cuestionando, algo increíble. Lo que está pasando en Estados Unidos realmente es algo increíble, algo increíble.